Shavua Tov a Gute Boch Quiero contar la historia número 107 del Shibche HaBaal Shem Tov La fuente más antigua de historias del Baal Shem Tov El título de la historia es Maese Shea Baal Shem Tov Nishtadech Im Rav Zev Ketzes Historia del Shiduch que el Baal Shem Tov arregló con su discípulo el Rav Zev Ketzes Dice el autor del Shibche HaBaal Shem Tov Escuché de un hombre que escuchó del Sofer Rav Zvi El Sofer Rav Zvi era el Sofer, la escriba personal del Baal Shem Tov Que es la historia que el Baal Shem Tov arregló Un Shiduch junto con su famoso discípulo Morey Noharav Zev Ketzes Este Shiduch era entre un huérfano y una huérfana que habían crecido en sus casas La chica, la huérfana había crecido en la casa del Baal Shem Tov Y el huérfano había crecido en el hogar del Rav Zev Y el Baal Shem Tov prometió 200 piezas de oro 200 de hubin para la dote Cuando llegó la hora de la boda La mañana, cuando estaban hablando de lo que iba a ser el Kasot Hinumah Que es el colocar el velo de la novia, la Kalá Para cubrir el rostro de la Kalá antes de ir a la Hupá Lo que se llama el Baal Shem Tov El Rav Zev le dijo al Baal Shem Tov que no iba a traer al novio al Baal Shem Tov Le respondió Es una expresión aramea del Talmud Por mi lealtad Por mi creabilidad O sea, créeme Que no voy a cambiar mis palabras Voy a regresar Ir al Baal Shem Tov A la Kalá con el velo Hasta que se pague la dote Porque es mi responsabilidad sostener al novio Voy a estudiar con el Torá Y me enkemaj en Torá Si no hay harina Dice el Pirkei Avot en Talmud No hay Torá Así que hay que haber un sustento para poder estudiar Estaban en eso Y entró a la casa del Baal Shem Tov Rav Leib Kessler El Baal Shem Tov le ofreció el asiento de honor Y mandó que le trajeran una copa de vino Recitó la Braja Y el Baal Shem Tov respondió Amén Entonces Rav Leib Rav Leib Kessler Comenzó a contarle el motivo de su venida El comisar El gobernador de la ciudad Había enviado por él A llamarlo Le mostró una carta del Pórez Que vivía a unas ocho parsas de distancia De la Keila de Mejebush Creo que he discutido antes parsas Digamos a unos ocho kilómetros y medio Ok Y le escribió Que el Baal Shem Tov había quedado en deuda con el Pórez Por el Pidión Shbuim El rescate de los cautivos Que el Baal Shem Tov salía pagar Cuando inquilinos judíos del Pórez No podían cubrir el pago de las propiedades que alquilaban Y el Pórez los mandaba apresar Entonces el Baal Shem Tov para salvarlos de más intereses y deudas adicionales Y el no poder tener libertad Cumplía con la mitzvá De colectar fondos Y pagar por eso En alguna de estas transacciones de Pidión Shbuim Había quedado Una deuda Según el Pórez De mil zehuven Mil slotis O monedas doradas Y según el pagaré que tenía en su mano Escribió al comisar Que exigía Que el Baal Shem Tov De inmediato Al Baal Shem Tov de inmediato Le sea confiscado Ese valor de propiedad Y el comisar había afirmado que se le confisque Le dice al Rav Kessler Inmediatamente o si no Sería encadenado Y llevado En cadenas De hierro Al Pórez Y envió El comisar Al Baal Shem Tov Que vendría que saldar la deuda con el Pórez De inmediato Cuando escuchó esas palabras de su boca El Baal Shem Tov inmediatamente Ordenó a su sirviente En alta voz Atar el caballo al carruaje Y le dijo a Rav Leib Inmediatamente Sube del carruaje Y anda donde el Pórez A pagarle la suma acordada Y date prisa en venir al Badekich Y no le permitió Pasar por su casa para informar del viaje Fue tan sorpresa A los ojos del Rav Leib Pero aún así No reparó en el asunto Saltó al caballo Saltó a la carroza Al carruaje Y pum Se mandó a donde el Pórez Fue inmediatamente en camino Al Pórez Dicho Pero al pasar por un Kretschme Una posada Entró ahí Y el Rav Leib Vio al dueño Que él era conocido Y lo saludó Y se quedó para contarle Lo que estaba sucediendo Y apuradamente Regresó a la carroza Y fue De vuelta Al camino Al Pórez Y el dueño Se quedó un poco sorprendido De que por qué entras Y pum pum Y te vas Pero ok Bueno Siguió su camino Y llegó a donde el Pórez Al mediodía Que era hora habitual De la comida Del mediodía Así que tuvo que esperar Hasta que el Pórez Terminara de almorzar Y cuando acabó Ingresó a la casa del Pórez Y este señor le pregunta Este Pórez le pregunta ¿Ya trajo el dinero ¿Ya trajo el dinero Del Valshento para pagar la deuda? ¿Sí? 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 Bueno Le ofreció Honrosamente un lugar Para sentarse Y le trajo Licor de hidromiel Se preguntaba Al Rav Leib En su fuero interno ¿Cómo haría realmente Para hacer el pago? Y pensó Para sí mismo Tal vez El Valshento tenía en mente Que viera sus caballos Y le gustaran al Pórez Y los aceptara Los aceptara Como pago Y a eso que estaba pensando A Shem le pone Dios le pone En el corazón Un consejo Entonces se le ocurre Hablarle al Pórez Con esas palabras Y le dice Señor Necesito hablarle En privado Entonces lo llevó A otra habitación Pórez se le acercó Al oído Y le dijo Esas palabras Sé que eres Un hombre Muy justo Y confiable Y que no codicias Ni un centavo Del dinero ajeno Y quiero cancelarte La deuda Del monto completo Pero Tal vez El cálculo Algo en el cálculo Sabe la cantidad No le corresponde Exactamente Por el Pidanshvuin Por la derranción De los cautivos Y si comete un error Estaría incurriendo Hasbe Shalom Dios libre En el robo El Pórez Le agradeció Y cariñosamente Le dijo Te agradezco mucho Por salvarme del robo Y del castigo En el mundo venidero Inmediatamente Buscó los quites Las notas de las deudas Y se sentó A hacer sus cálculos Se levantó Tomó La nota Que había Que le había dado Ordenando la confiscación Y el resto del Baal Shem Tov Y le arrojó el fuego El Pórez Y le dijo No, no, no Es al revés Es al revés Yo Le debo al Baal Shem Tov Doscientas monedas de oro Inmediatamente Inmediatamente Se las pagó Y agregó Once monedas rojas más Y se las dio A Rableib Diciéndole Agradeciéndole Y el Rableib Le dice Ah, ah Le debe al Baal Shem Tov Dos monedas más de oro Continuó hablándole con afecto Viendo que no había ganado todavía su respeto Pero el El Pórez Sintiendo para él Preciada el alma de quien A sus ojos Lo salvó del pecado del robo Le dio las dos monedas Salió al Rableib al camino Y cuando llegó En el camino de regreso A ese Kretschme Saltó del carro Para contar las maravillas Que le habían sucedido Como se volteó de una deuda Que le pagan Y el Baal Shem Tov Estaba en su casa Y a distancia Como ven los Tzadikim A distancia Lo regaña Shoite Tonto Necio Que estás demorando En tu travesía Deteniéndote Para contar los eventos Después de eso Llegó El Rableib al Baal Shem Tov Y dio la boca Para narrar los eventos El Baal Shem Tov Respondió inmediatamente Yo sé Yo sé Rápidamente Dame las doscientas monedas de oro Porque ya se nos hace tarde Ya Es la hora Del Badekinesh De cubrir la El velo Con el velo La cara de la novia Y le inquirió Porque había demorado en el camino Pero le dijo Más tarde, más tarde Porque ahora Es la hora de la boda Así que Haz como uno de los Bathanim Bathanim son los bufones Los payasos de la boda Con esto El Baal Shem Tov Tomó Con menos seriedad El reproche Porque se había demorado Y simplemente Ven y haz la alegre Que es la hora de la boda Si entendemos Cómo cambiaron las cosas Y se abrió la bendición Para esta pareja De huérfanos Estoy traduciendo Estoy traduciendo Todas las historias del Baal Shem Tov Cada semana Todas las historias del Shibje De Baal Shem Tov Del hebreo Al castellano Las cuento acá en el canal En castellano y en inglés Y estoy traduciendo Y editando Estoy trabajando Meticulosamente Toma tiempo Para poder publicarlas Agradezco todas las contribuciones Enlaces en la descripción Shavua Tov Agute Voch